Hola chicos, bueno, seguimos con los proyectos y este uno pues que a mí no es que me hiciese especial ilusión, pero al final me han convencido en casa. Venta ya mucho tiempo queriendo tener gallina y vamos a hacer un gallinero. Ya está, igual luego lo usamos de cabaña para los niños o de gallinero, pero hacerlo lo vamos a hacer. Vamos a empezar hoy el proyecto, no sé lo que tardaremos, es un proyecto a largo plazo y hoy vamos a empezar a intentar hacer los paneles que van a darle la estructura a la casa, en este caso suelo, paredes, lo que nos dé tiempo y con el material que tenemos aquí, porque tampoco es que tengamos una gran barbaridad. Vamos a intentar reciclar todo lo que podamos porque por el tema del encierro no podemos comprar más madera, entonces dentro de lo que tengamos intentaremos ir montando las vigas con restos aunque sean encolándolas o con rastrales que tenemos que nos sopló de la instalación de la piscina y poco a poco a ver que sale. Venga, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Ya hemos hecho las bases de la estructura, ¿vale? y le hemos preparado los agujeros como siempre para unirlas, vamos a unirlas con tornillos de 6 cm y ya está. Es bastante sencillo hacer un marco donde irían apoyadas todas las lamas del suelo. ¡Gracias! 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 Bien, ya hemos terminado la estructura del suelo, esto es lo que va a soportar el suelo. En el suelo vamos a intentar colocar un tablero de fenólico y a ser posible completo, o sea, que ocupe toda la superficie, para no tener ningún tipo de llaga que pueda hacer que entre malas hierbas o que la humedad se pueda colar por ahí. Y las paredes sí, ya veremos si las hacemos enteras de fenólico o las hacemos con lamas de pino que tenemos ahí, dependiendo de cómo estén, pues ya iremos viendo. Bueno, ya veis que es una estructura de rastreales bastante sencilla de hacer, que se le ponen todos los rastreales intermedios para que cuando tú pongas la plancha y vayas pisando por distintas zonas, tengas resistencia, tú puedas ir pisando por todos lados, ¿vale? Bien, vamos a seguir con otras cosas. Al final hemos decidido, como teníamos previsto usar la mayor parte de material reciclado de lo que tenemos aquí en la casa, que nos ha ido sobrando en otros proyectos, hemos decidido para el suelo de gallinero usar estas lamas de composite, que es una resina de madera con plástico, para hacerlas de suelo de gallinero. Entonces, una de las ventajas que tendrás es que al ser plástico podremos fregarlo, darle un manguerazo y además para limpiarlo y será cómodo. Y ya estáis, me va a ayudar Daniel, ¿verdad? Sí. Bueno, suscriptores decís si va a quedar bien o mal. Yo creo que va a quedar bien, ¿y tú? Sí, en los comentarios decíslo. Muy bien. Y seguir a mi padre por Instagram. También. Bueno, ya tenemos el suelo listo. Como veis, al final hemos usado las lamas que os he enseñado antes de lo que tenemos, que nos sobró de la piscina, y creo que ha quedado muy bien. Está limpio, listo, y sobre esta estructura sobre la que apoyará el resto de la casa, el resto del gallinero. ¿Qué os parece, chicos? ¿Van a estar cómodas las gallinas? Sí, seguro. Eh, y yo también lo he hecho, ¿eh? Eres el mejor ayudante del mundo. Ah, sí. Bueno, uno de los pasos que había que hacer era nivelar la superficie donde vamos a colocar el suelo, donde vamos a colocar la caseta. En este caso habíamos pensado hacerlo con hormigón y hacerle unos puntales y demás, pero como teníamos por aquí todavía algunos bloques de los muros de la casa, pues vamos a seguir reciclando. Nos compramos hormigón y usamos los bloques. Como veis, lo hemos nivelado todo, en diagonal, en lineales y al centro, y ya lo único que queda es colocar el suelo que estáis esperando encima de los rastreles, de los bloques. Y poco más, ya lo tendríamos listo simplemente para empezar con las paredes. Las paredes, bueno, hay que plantearlas bien, pero no creo que tardemos mucho en colgar un siguiente vídeo. Ya habéis visto, esta es la primera parte de cómo hacer el gallinero. Nivelamos el suelo, colocamos los puntales para que el suelo no esté en contacto con la tierra directamente, y cuando yo iba, aunque los rastrales del suelo están preparados para la humedad, así no evitamos humedades y demás, y ya colocamos el suelo que hemos fabricado previamente. Ahora lo vamos a colocar, os lo enseño, y terminamos el vídeo. Ya para el siguiente, empezaremos con paredes, con la zona de los... Y creo que en el tercero haremos la zona de ponederos y calerizas para la gallina, todo el tema de los palos para que se suban y demás. Ese será el tercero, esos serán los detalles finales. Bueno, ya lo hemos instalado. Como veis, hemos comprobado con el nivel que está a nivel... Con la mirada diagonal. También está bien. Y ya está, el suelo terminado, apoyado sobre sus columnas de hormigón para que no esté en contacto con el suelo. Y ya lo que queda es empezar, en los siguientes vídeos, con las paredes, el chao y las partes ya de lo que es el interior y de la vivienda de la gallina. Lo vamos a dejar aquí y ya en los siguientes vídeos seguimos avanzando. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Adiós.